¡Hola gatitos peluditos y recuerdetes! ¡Ey yo, Gigi! Como habréis leído en el título del vídeo, hoy os traigo mis últimas compras. En gran parte son mangas. Los primeros artículos que me compré son mangas que son para completar mis colecciones. En este caso es Blue Exorcist del tomo 16, que me tiene bastante enganchado a lo que hacen unos dos tomos que no me lo leo. Lo voy dejando para leer el tirón. Muy recomendado el manga. El anime no lo he visto, supongo que algún día me dará por ver el anime. Otro cual me he comprado para completar la colección es el tomo número 9 de Noragami, que está súper genial y es bastante similar al anime, menos el primer tomo, que hay como una especie de introducción que en el anime no estaba. O sea, gracias al manga terminas de completar algunas dudillas que te quedan, pero es bastante fiel el anime al manga. Y 10 de 10, muy recomendada, estoy súper enganchadísima con este manga. Es genial, o sea... Cada manga me ha costado unos 8 euros, porque en este caso no los he comprado de segunda mano, entonces me han costado 8 eurazos, que son lo que cuestan, que te sablan la vida y me voy a quedar arruinada. ¡Pobre! El siguiente manga, y muy kawaii, es Superman, que salió hace varios meses y poco a poco va saliendo la colección. Por ahora van por el tomo 4. Es una colección bastante lenta. Bueno, la empecé hace bastante y todo justo van por el tomo 4. O sea, es súper lenta de salir y me muero. O sea, lo que he hecho es, a partir del tomo 2, el 3 y el 4, no me los voy a leer hasta que pase un tiempo y salgan los demás, porque creo que la colección va a ser unos 10 tomos y se terminará. Si mal no recuerdo, creo que era eso. Pero no aseguro nada. También muy recomendado porque es algo, un punto de vista diferente de One Piece y es todo súper random y paranoio y que no tiene sentido y... Y mola porque es chopper de superhéroe, o sea... ¡Mirad qué kawaii! ¡Es muy kawaii! Otra colección es Bloodlatt, también muy guay. Si os gustó Soul Eater, Bloodlatt os puede molar, porque de verdad el rollo este así de monstruos y criaturas... Me recordó a Soul Eater y me moló bastante y van por el tomo 12, pero creo que han salido hasta el 14, si no me equivoco, o el 14 está a punto de salir. Lo único que no los he ido a buscar ya caerán dentro de poco. Cualquier día voy a buscar más tomos chupigeniales de esto. El siguiente lo compré, me estoy haciendo la colección, es bastante popular entre mucha gente porque mola muchísimo. Y yo lo compré porque el anime me enamoró muchísimo. Y entonces lo compré por eso. Es Akame Gakill, que seguramente todo el mundo conozca, y el último tomo que me he comprado también es el 9. Me gusta porque Akame Gakill y Noragami van por el mismo número de tomos. Y voy genial porque si se me olvida qué número tengo que comprar, sé cuál es gracias al otro manga. Si me falta uno, sé que será el que tengo del otro. Entonces me va al pelo porque van al mismo. Y no me lo he leído aún el manga, o sea... Tengo del 1 al 9 y no me los he leído. Noragami en cambio sí porque me apetecía compararlos, pero Akame me estoy esperando, ya los leeré. Son bastante gruesos y, o sea, eso me parece genial porque cuestan 8 euros y por favor, mirad qué cacho tocho de manga. O sea, es genial. De verdad, son los 8 euros mejor invertidos en tema manga, porque todos son tochazos. O sea, para que comparéis. Y Akame, o sea, please. Es un anime que vale mucho la pena de ver porque te enamoras de todos los personajes y flipas con todo el anime. Y el manga espero que me haga flipar igual o más, porque siempre los mangas son mucho más completos que el anime en sí. Entonces, por eso lo compré, porque es como Noragami. Noragami, lo que me he leído, siempre hay más detalles que en el anime no hay y eso me ha molado muchísimo. Entonces, a Akame Gakill espero que me pase lo mismo. Que no me lleve una decepción, porque es que de verdad, me parece a mí que esto es canelita en rama. La creme de la creme. Delicious. Totalus. O sea, es divino, ¿vale? Os lo recomiendo al 100%. Y esto sí, lo que he dicho, cuestan 8 euros, pero son los 8 euros más bien invertidos que he visto yo por ahora en lo que es tema manga, porque es tocho, es gordoto y este es... Genial, tío. He empezado una nueva colección que ya hace bastante que quiero empezar, porque de por sí, el primer tomo que vi hace varios meses me llamó un poco la atención, pero no tenía ni idea de qué iba, ¿vale? Y se trata de The Ancient Breed... The Ancient MacBooks Breed, no sé cómo se lee, o sea, de verdad, aún no he aprendido cómo se lee, pero es este. Por ahora hay cuatro tomos y están por salir dos tomos más y de verdad, es que los dibujos me parecen geniales. La historia, voy por el cuarto tomo ya, me está pareciendo muy guay, muy interesante. O sea, mirad los dibujos, ¿vale? O sea, por fuera, por dentro lo mismo, o sea, el mismo estilo y etcétera, etcétera, pero, por favor... Se supone que es una chica que la están subastando y el señor del cráneo, este señor de aquí, la compra por muchos millones y luego la tiene en su casa como aprendiz de hechicera. Y me está molando muchísimo, ¿vale? O sea, no dan detalles de quién es el tipo este ni nada, o sea, es de esos mangas que poco a poco irás descubriendo toda la trama y seguro que al final te pegan un zambombazo y dices ¡Madre mía! ¿Qué acaba de pasar aquí? ¿Qué es esto? O sea, creo que tengo yo la expectativa, la esperanza, o sea, que esto me pase porque me gusta esa sensación. Espero que al final del manga sea en plan de ¡What! ¿Qué es esto, tío? O sea, pa' flipar, ¿sabes? No sé. Creo que le estoy dando mucho hype a este manga y espero no llevarme una decepción porque me está gustando bastante. Y de verdad espero que sea la creme de la creme como todos los demás que me he comprado, que por ahora me he llevado pocas decepciones con el mundo del manga en general. Pero alguna ha caído porque hay cada tema que dices ¡Madre mía! ¿Tú lo han editado aquí en España? ¡Tela, eh! Vale, otra de las colecciones que estoy completando poco a poco es la de One Piece. ¿Vale? La estoy haciendo poco a poco porque es un manga que es bastante largo, hay hasta el tomo 79 en España, que aún no ha salido el 80 y yo tengo ya la mitad, o sea, me faltan 35 mangas y tengo los mangas al día. No terminada porque no ha terminado en España, ¿vale? Y poco a poco me he ido comprando del 1 al 30 y ya lo tengo completo del 1 al 30 que es lo que más me corría prisa terminar porque son los que más disfruto, por decirlo así, porque ya no es lo nuevo, sino es lo antiguo que fue lo primero que hicieron y no sé por qué, es como más nostálgico para mí y quería tenerla terminada. Lo que me he encontrado es que las religiones de los tomos antiguos, que ya lo dije en otro vídeo, son blancos, o sea, al final os lo puedo mostrar en un vídeo. ¿Veis que son blancos? A comparación con un manga normal. ¿Veis la diferencia? No sé si se verá, pero Blood Lab tiene como manchitas de color... color negra, gris, ¿vale? Que esto es porque el dibujo llega hasta el completo de la página. Pero One Piece, las reediciones nuevas, son todas en blanco porque en el interior... ¿Veis que la parte superior tiene un borde blanco? Pues eso es porque no llega el dibujo hasta arriba como en los mangas normales, que el borde negro llegaría hasta arriba del todo y estaría completo. Pues esto pasa en todas las páginas. ¿Veis que aquí también está recortado? Eso es porque la imagen no se ha completado al 100% en lo que serían las esquinas, ¿vale? Y eso me toca un poco la moral, pero mira, al final me da igual porque así la tengo completa. O sea, ya la tengo. Ya está, ¿sabes? O sea, son... En total son el tomo 6, 7, 14, 15 y 17. Son los que les pasa eso. Y continuando con One Piece, hace poco que Jacinto se fue de vacaciones, ¿vale? Y me trajo la edición coleccionista de One Piece Gold que ya no enseñé en otro vídeo que lo expliqué cómo era por dentro, etcétera, etcétera, bla, bla, bla. Nos costó, creo que 23 euros, me parece, o sí, 23 euros, porque había una oferta en el corte inglés de un 30% menos. Y vi que por Amazon también estaba al descuento, pero la promoción ya ha terminado y ahora vuelve a estar a 32, 33 euros. Por ahí, por ahí. O sea, que tuve la suerte del mundo de encontrarlo así, la edición coleccionista, que tenía muchas ganas de tenerlo así. Bueno, también una de las últimas cosas que me he comprado es el cómic de El Rubius de Virtual Hero porque lo empecé hace bastante y dije, pues, ¿sabes qué? Pues lo vamos a terminar porque son tres cómics, solo son tres. Y está súper bien, súper chulo. La ilustradora es genial, o sea, le ha quedado divino. Bueno, otras cosas que compro siempre, os recuerdo que está el loot anime. Próximamente me tiene que llegar la del mes de abril, que es sobre la humanidad, sobre... Sé que la temática es de ataque a los titanes, School Life, que no la he visto, y algo más, no sé, bueno. Y eso, son 31 euros cada mes y vale la pena porque te trae artículos muy chachiros. Creo que por ahora lo único que me compro friki, sin contar los mangas de artículos de merchandising, son las cajas de loot porque de verdad traen cosas muy geniales, ¿eh? O sea, tengo unas ganas de ver lo que me viene este mes. O sea, hoy estaba todo el día, espero que llegue ya el cartero, pero creo que me llegará esta semana. Creo que la caja sí, creo que la caja me llegará esta semana. Tengo la fe de que llegue esta semana. Hasta hace un día, porque ayer terminaron, estaban las ferias de mi ciudad aquí al lado, ¿vale? Y nosotros siempre vamos al casino, ahí, a meter monedas a las ragaperras, ¿vale? Y conseguimos bastantes puntos y me regalaron los muñecos de Ladybug, los Kwai Mi de Ladybug. Ponen Miraculous y es de Zack, o sea, son oficiales, la calidad es muy buena, son esponjosos, o sea que tiene 10, ¿vale? Y nos costaron 1000 puntos en el casino, pero como somos unos cracks, conseguimos unos 3000 puntos. Bueno, y hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, ¿vale? Si queréis, podéis decirme en los comentarios qué es el artículo que más os ha gustado o qué es lo último que os habéis comprado este mes, friki, y podemos hablar de estas cosillas, porque es guay, es bien, es divertido saber que os compráis y que os gusta más y esas cosas. Suscribiros, darle a like, os dejo mis redes sociales aquí abajo, que tampoco, no olvidéis seguirme porque yo sé que os puede gustar el contenido que publico en mi Insta Stories o en Twitter, bueno, en Twitter lo uso menos, pero Instagram lo uso sobre todo mogollón, el Insta Stories siempre está a full todo el día y entonces os dejo ahí las redes sociales. Os dejo las páginas web de Loot Crate, también os dejo la página de Amazon con la película de One Piece y nos vemos en el siguiente vídeo, así que ¡Adiós! Bueno, acercándonos ya casi casi al final del vídeo, tampoco hay tantas cosas. Mi mochila se ha movido sola. ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!